El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero me falta. Él me conduce hacia aguas plácidas. Cura mi alma. Pero han matado a mi marido. Han raptado a mi niña. Pero yo necesito un milagro. Con un milagro. Pero yo necesito un milagro. Con un milagro. Solo es mi milagro. Seguimos el milagro. Un milagro. Pero yo necesito un milagro. Con un milagro. Y no más.